Música Fui, 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 fui Fui, ya vay Abajo Vaya río, vaya río No te cuelguen, vaya río Tómpalo, tómpalo, Fredo Eso tampoco es ¿Tienes con qué quedaba bien? Sí Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De veteranos cómo va hasta el momento? ¿Qué equipos están participando? ¿Cómo va hasta la liga? Pues ahorita ya vamos muy avanzados Vamos en la jornada de 16 El día de hoy estamos jugando la tercera jornada de Copa Y pues ya estamos para finalizar Hace un momento Entraron los trofeos del torneo pasado a la liga de máster Pues ya era de tiempo de que no se los entregaban Ya tenía más de unas 16 jornadas En las que vamos y que no se habían entregado Pero como le digo, frecuentemente ya vamos a terminar Nos faltan dos jornadas de la liga de veteranos Y dos jornadas de la liga de Copa también de veteranos Ok, hasta el momento ¿Quién lleva el liderato en la tabla general? ¿Sigue siendo contra incendio o ya bajaron? No, ahorita el liderato en la liga de veteranos anda TTG arriba Seguido por contra incendio y bombeos Son los tres que van ahorita lidereando ¿Y en la copa? Y en la copa va TTG también Va contra incendio Y ahorita bombeos Van más o menos parejeando ahí en el torneo De la liga máster van a seguir igual los partidos O sea, van a seguir siendo la liga Es lo mismo A pesar del retraso de los trofeos Ahorita sí Ya vamos en la jornada 21 de la de máster Ya nomás nos falta esta ronda, la última Para terminar el torneo también de máster Y empezar el nuevo torneo ¿Qué último algo quiere agregar? ¿En la entrevista? Pues nada, que estamos aquí muy bien trabajando Y esperemos que los equipos sigan comportándose Con la disciplina que tienen hasta ahorita Muchas gracias